Suscríbete a La Verdad se Dice para ver los videos más relevantes de El Salvador. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tal cual nosotros se los habíamos mencionado, esta comisión especial que investiga el destino final de los fondos que fueron otorgados por la Asamblea Legislativa a ONGs, asociaciones y fundaciones sin finas de lucro, continúa trabajando. En ese sentido, luego de hacer bastantes análisis respecto a la información que también se nos ha brindado por el Ministerio de Hacienda y también por la unidad de seguimiento de presupuesto de la misma Asamblea Legislativa, hemos podido encontrar una serie de indicios de corrupción, tal cual nosotros también ya lo habíamos denunciado en su momento. En ese aspecto, tristemente, tengo que informarle al pueblo salvadoreño la manera en cómo justamente esos diputados estuvieron mintiendo y engañando al pueblo salvadoreño. ¿A qué me refiero con ellos? Bueno, luego de escuchar las grabaciones magnetofónicas que se daban en la Comisión de Hacienda de la misma Asamblea Legislativa, esas mismas no coinciden con los dictámenes que se aprobaban dentro de las mismas. Es decir, si nosotros escuchamos los audios, si nosotros vemos esos videos que se daban en el seno de la Comisión de Hacienda, estas mismas ONGs que se discutieron dentro de esas mismas comisiones no coinciden con el dictamen final al cual se le aprobaron todos los fondos que justamente salieron del dinero del pueblo salvadoreño. Asimismo, es importante que el pueblo salvadoreño sepa que este modus operandus no únicamente estuvo en el seno de las mismas comisiones, sino que también se daba dentro del mismo Pleno Legislativo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en el año 2007, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 70, inciso 2, del reglamento interno en el cual ellos, o sea, los diputados, a su discrecionalidad omitían si se leía o no los presupuestos generales de la nación. Es decir, esa era la forma en la cual ocultaban cuáles iban a ser esas modificaciones que se iban a dar a las colas presupuestarias. Esto, por supuesto, que viola también el principio de máxima publicidad y discusión que se debe de dar en el seno de la Asamblea Legislativa. Nosotros, los salvadoreños, no nos dábamos cuenta de cómo los diputados nos ocultaban esa información, porque en el Pleno Legislativo únicamente levantaban la mano, aprobaban los presupuestos generales de la nación, pero el pueblo salvadoreño no sabía realmente a dónde iba ese dinero. Asimismo, a mí me alegra también saber que estas investigaciones no únicamente se están dando en el interior de la Asamblea Legislativa, sino que también están trascendiendo a las diferentes alcaldías del país, cual es el caso de la denuncia que hizo el día de ayer el alcalde de Santa Tecla, en el cual también se involucra un patronato que ha recibido más de 5 millones de dólares en los últimos tres años. Por supuesto que las familias que progresaron en esos años eran las de ellos mismos. Las familias que progresaron y que salieron adelante eran las de aquellos que utilizaron el dinero público para enriquecer sus bolsillos. Nosotros en las próximas horas también vamos a juramentar o en los próximos días, dependiendo también cuáles vayan siendo los hallazgos que continuemos encontrando, vamos a juramentar a los abogados penalistas que nos van a acompañar porque ya tenemos suficientes pruebas que aportan y robustecen a este proceso. Muchas gracias. Vamos con la ronda de preguntas. Iniciamos con Canal 19. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden detallar, luego les voy a analizar la información que recibieron? ¿Cuáles serían algunos de los puntos más altos que se hubieran aprobado a organizaciones y de ser posible un nombre o no? Bueno, no le puedo dar nombres en este momento porque necesitemos que estén los abogados penalistas porque ellos justamente son los que van a llevar el caso hacia la Fiscalía General de la República, pero puedo decirle que hay ONGs que han recibido 10 millones de dólares, otras que han recibido 7 millones de dólares, otras que quizás han recibido 5 mil dólares, pero que no se sabe realmente para qué han utilizado ese dinero porque sí están vinculadas directamente a exdiputados que fueron los que aprobaron justamente para sus propias fundaciones u ONGs el dinero. Hay montos muy altos que pudieron haber servido para financiar obras que realmente el país lo amerita y tristemente este dinero cayó justamente en los bolsillos de personas egoístas que nunca han querido el bien para este país. Continuamos con Diario El Salvador. ¿Han considerado incluir en la investigación a la Fiscalía General de los Refuerzos como apoyo? Esto en su momento también es algo que vamos a requerir, por supuesto la Fiscalía va a jugar un rol y muy importante porque ellos van a ser los encargados de que justamente las personas que han estado involucrados en este caso tengan que responder hacia esta instancia respecto a los delitos cometidos. Seguimos con Canal 10. Bueno, sí, entonces concluimos esta conferencia y ronda de preguntas. Muchas gracias por asistir. Diputadas, ¿no? ¿Pueden mencionar de qué partidos políticos han identificado que se entregaban estos dineros a las organizaciones? ¿Por qué se menciona que han identificado? Pero, ¿no? ¿No menciona de bien nombre del diputado pero sí también de los partidos? Bueno, yo le puedo mencionar que el pueblo salvadoreño sabe cuáles son los partidos que han estado en esta Asamblea Legislativa en los últimos años, así que creo de que esta investigación, tal cual lo hemos dicho va a ser pareja, va a ir con todos los partidos y sí puedo decirles que el pueblo en su momento también va a saber con nombre y apellido porque aquí no solo importa saber cuál es el partido que realmente ha sido involucrado aquí lo que importa es saber el nombre y el apellido del diputado y también de los allegados a esos mismos diputados que están involucrados en este caso. Gracias. 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 Gracias.